Este creo que es el que se llama Cenote o algo así, Simón se llama Cenote wey No mames que pedo, ni se veía que caía gente wey ¿Ya viste que se llama Cenote? No, no tengo balas wey, ¿tienes balas? Dime que hay balas de energía Veo todo bien feo wey Un segundo pelotón, ajustad la estrategia Siento que estoy jugando en el pinche, ni en el pinche Los escudos están agotados, recargando Todo se me ve bien feo todas las aventuras wey Yo creo que hay mucha gente Aquí arriba, aquí arriba Simón, ¿a dónde vamos? No, 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 no es cierto Tal 67, olvídalo Tu pendejo yo no Creí que decía 99 Pero era 69 Vamos, 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 están distraídos Uy, ya se los echaron Recargando Un pelotón lamentable No basta eliminarles, ha sido aburrido Bien hecho Ya, 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 ¿no? Esos son los restos No mames, somos la big game Buena elección ¿Vieron eso chat? Es ser bárbaro Efectivamente Uy, se me fue wey Sí lo espantaste Lo rompí, lo rompí Lo rompí, lo rompí Se fue, ya se fue La neta sí Pero quedó rompido, ¿sí o no? Un pelotón Escuchad, vayamos aquí Recargando mis escudos Ey Uy Aquí veo un mercado negro enemigo Los escudos están agotados Recargando Me estoy curando Recargando mis escudos Me están dando No No destrozan, no destrozan, no destrozan No destrozan Preparando daño Necesito recargar mis escudos Recargando escudos Tenemos Recargando Recargando Pelotón, tenemos compañía Me está disparando Avanzando Amenaza, está aquí mismo Recargando Un enemigo menos Me han visto, moviéndome Me disparan Estoy curando Recargando Sultó que el perro Ándale, no te salí hijo de tu pinche madre Ya no vas a quedar la otra perra, bebé Muerte confirmada Contacto con objetivo No tengo munición ligera No tengo munición No mames, me riqueo, wey Ya vi, wey, no mames, está bien chula esta madre hasta de cerca Recargando Están aquí, wey Enemigo a lo lento ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Disparando Recargando Ya me eché una, ya me eché una Un enemigo menos Ya me lo eché, ya me lo eché No sé, pues pensé que iba a estar el equipo completo, wey ¡Ah! 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 Está aquí, wey Objetivo adquirido aquí mismo Permita lanzada En la puerta, en la puerta En la puerta, en su puerta En la puerta, en la puerta En la puerta, en la puerta ¡Me están disparando! ¡Me están dando! Tranquilo Agua C No, ya valió ¿No la agarraste? ¡Ah! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ese perro entró en fánico! He conseguido la bandera Tienen otra oportunidad Los escudos están agotados ¡Me están disparando! ¡Uy! Ahí vienen por Umi ¡Recargando escudos! ¿Está aquí, no? ¿Está aquí, no? Uy, los otros están allá, güey ¿Qué significa? Veacon Deliver to Veacon No sé por qué No sé por qué me recuerda Me recuerda A Tocino, güey ¿Cómo se escribe Tocino, güey? Te lo juro que yo Dijo No mames, güey ¡Ah! ¡Mira! Me están mandando mensajes, güey Yo pendejeando, güey ¿Qué onda? ¿Qué onda, Mauri? Crecerás mucho en Twitch Muchas gracias, carnal Por tus buenos deseos Eso espero Ya, güey ¿Será? ¿No vean? Están allá atrás Me espanté, güey Buenísimo tu stream Dice... ¡Ay, qué buen compi! No te puse atención Perdón, compi Ando concentrado aquí En el desmadre Pero muchas gracias Ay, Dios mío ¿Qué hago? Y se nos olvida siempre Traer un nuevo Para revivir, güey No sé si sea bueno este lugar Sí, ¿no? Pues sí, pero de lejitos, ¿no? No, mira, los otros todavía están allá arriba joteando, güey Ah, perdón Están... Siendo... Homosexuales Son de otro género Les gustan los de su género opuesto Ah, sí, es cierto Los de su mismo género Mira, siguen joteando, güey No mames Mira, ahí están valiendo verga Uy, ahí viene Me voy a bajar A ver si no va a ver Mira, esos... Están serviditos Pero... ¿Dónde? Ah, 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 ah ¿Aquí? Es que dijiste cajita, güey Yo estoy buscando una caja ¿Qué? ¡No, güey, no! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Atravesando la realidad Recargando escudos ¿Es algún troll? No, puta No, güey No, güey No, la puta, güey No... La cajita, la cajita ¿Todo por qué andan joteando, güey? Son bien jotos ¿Por qué no se atacan, güey? No, güey No, güey